¿Y allá estudiando nació Tomor por Argentina? No, de mucho antes porque mi mamá es argentina. Entonces yo, mi abuela es argentina, mis tíos argentinos, mis primos argentinos, yo antes de ser hincha de la católica era hincha de boca. Te contaba recién que mi abuelo suizo había ido a Argentina. Él compró tierras en Argentina y se dedicó al campo y plantaba hierba mate. Entonces desde chiquito en mi familia siempre se tomó mate. Entonces, culturalmente estoy muy ligado a Argentina. Siempre tomo mate, escucho rock argentino, soy hincha de boca desde los dos años. Entonces, de mucho antes. Y me fui a estudiar un máster a Buenos Aires porque dije, yo tengo que vivir en Buenos Aires. Y me encanta Buenos Aires y cada vez que puedo voy. ¿Sobre todo porque está Tomamaya? Claro, pero mi mamá está en el norte, en una ciudad que se llama Posadas. O sea, tengo que tomar el vuelo a Buenos Aires. Es más engorroso el viaje, pero a veces voy a verla también.